los corazones lo preparamos para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros señor usa nuestro pastor estefan para llevar tu palabra dios con fuego para que la predique con denuedo señor que sean palabras de vida palabras que derriben todo aquello que no sea tuyo y que edifique señor tu verdad en cada uno de nuestros corazones úsalo en gran manera espíritu santo que sean palabras como de fuego dios palabras que queme aquello que no es tuyo y que purifique los corazones te lo pedimos en el nombre de jesús amén gloria a dios dios me lo bendiga a todos amados hermanos bienvenido al servicio del día de hoy vamos a abrir nuestra palabra en es en esra estras capítulo 4 estamos en la historia donde israel el fue de regreso del cautiverio de babilonia hacia su tierra para construir el templo para reconstruir el templo entonces ahí vamos a leer que desde el versículo 1 hasta el 2 me gustaría antes orar por cada uno de ustedes señor le damos gracias en este día gracias que tú estás aquí señor para guiarnos para bendecirnos pero también para hablar a nuestras vidas estoy orando que cada corazón y mente serán abiertos para recibir la palabra del señor en este día y que que caiga una tierra fuerte una tierra de bendición que se puede multiplicar en el nombre de jesús amén y amén oyendo los enemigos de judá y de peniamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de jehová dios israel vinieron a soropabel y los jefes de las casas paternas y le dijeron y de edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro dios a él ofrecemos sacrificio desde los días de sarjadón rey de asiria que nos hizo venir aquí entonces vemos aquí que este pueblo que quedaba cuidando a rusalén o que estaba en samaria querían ayudar a construir el templo entonces para mí fue fue bueno porque es una ayuda para construir no entonces me sorprendió la respuesta de israel en el versículo 3 soropabel y yeshua y los demás jefes de casa paternas de israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro dios sino que nosotros solo la edificaremos a yo va a dios de israel como nos mandó el rey siro rey de persia entonces yo no entendía porque israel dijo que no entonces me quedaba así como preguntando señor pero porque dicen que no y lo primero que me vino es bueno el pueblo israel fue el pueblo elegido de dios los sacerdotes según la línea del sangre debían hacerle servicio a dios que eran de la línea de arón que era el primer sacerdote amén y los levitas también que eran que cargaban la carpa todas las cosas desde el desierto pero llegaron al templo y eran los que tenían que servir en la adoración entonces yo no entendía porque ellos dijeron que no pero de cierta manera le pregunté señor enseñame porque cuál es la razón que que este pueblo que vivía en samaritas los samaritas que no podían ayudar entonces el señor me llevó al segundo de reyes capítulo 17 versículo 24 segundo de reyes capítulo 17 versículo 24 y dijo y trajo el rey de asir a gente de pabilonia de cuta de abá de jamat y de serba faim y los puso en las ciudades de samaria en lugar de los hijos de israel y poseyeron a samaria y habitaron en sus ciudades entonces cuando el pueblo de israel fue llevado cautivo destruyeron la muralla de jerusalén el templo de jerusalén las ciudades y de pabilonia fueran traído diferentes tribus para vivir ahí o sea ok tiene sentido no son de la línea de la sangre de israel entonces el en el versículo 29 dice algo que es que explica eso mejor pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los samaria cada nación en su ciudad donde habitaba los de pabilonia hicieron a su cot penot los de cuta hicieron nergal y los de jamat hicieron asima y los aveos hicieron nip has y atartak y los de serba vaim quemaban sus hijos en fuego para adorar a atramilek y anamilek dioses de serabim entonces el problema era ese que esos naciones tenían dioses diferentes dioses que ellos hicieron y tenían muchos diferentes nombres y y ahí dice que en el versículo 31 dice los sabios hicieron nip hasas y tarca y los serafín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a adromek y serabim y temían a yová 32 y yová hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos 33 demían a yová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados entonces yo entendía a mira Israel dijo que no aunque aunque eso esa gente de Samaria dijeron que estamos buscando a su dios y traiendo sacrificios si lo están haciendo pero también lo están haciendo con sus dioses entonces Dios me enseñó en la palabra esto que el pueblo de Israel conocía la Torah conocía los diez mandamientos conocía que Dios es un Dios celoso y no se pueden tener otros dioses porque es pecado entonces Israel fue elegido de parte de Dios sea el pueblo es quejido a construir el templo a servirle a él aunque han fallado en su misión a traer el evangelio y después la palabra vino a los gentiles que somos nosotros gloria a Dios yo bendigo esta mente para traducir en el nombre de Jesús tranquilo no es no hay mucha diferencia en lo que dije en alemán entonces otro otra confirmación de este texto es Nehemias 2 2 es Nehemias capítulo 2 versículo 20 que dice y en respuesta le dije el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus servos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén entonces Nehemias habla aquellos primeramente Dios va a estar con su pueblo siempre quien cree eso Dios está con nosotros amén amén él nos prosperará y nos edificará también vamos a hacer la brecha hacia la actualidad Dios en el Nuevo Testamento construye su iglesia en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía el privilegio de hacer un templo de hacer un templo para Dios pero ahorita nosotros somos el templo del Espíritu Santo nuestro bebé es mantener ese templo limpio santificado es el sacrificio es el sacrificio es esto nuestro cuerpo dale a Dios amén él Jesús es la cabeza de su iglesia nosotros somos los miembros de la iglesia él construye él llama él restaura él libera él edifica él nasta él hacer como él quer pero nosotros tenemos que ser ejemplo la iglesia debe ser el ejemplo de seguir a Cristo Cristo es el mejor ejemplo para seguir y nosotros tenemos que ser ejemplo aquellos que no conocen todavía a Jesús entonces como llegamos a este punto ser ejemplo ser iglesia se necesita una visión nuestra visión de la iglesia luz y sal es restaurar las familias ministerio evangelístico y enfoque en misiones salir el domingo pasado tuvimos la gran comisión la gran comisión hacer discípulos esto es nuestro focus esto es nuestro focus nuestra visión hacer discípulos porque si somos una iglesia sin visión no marchamos si tú eres sin visión pídele a Dios una visión Señor dame visión qué debo hacer dónde debo servir qué debo servir cuál es mi llamado cuál es mi si no tienes respuestas no tienes que decir ahorita pero si no tienes respuestas a preguntas pregunta a Dios Dios dame visión Dios cuál es mi llamado aquellos que ya saben el llamado y la visión Dios Dios te lo puede confirmar una o dos veces en tu vida pero Dios no te lo va a confirmar todos los días lo mismo que ya tú sabes Dios el Señor tiene Dios ya y la visión y la visión y la visión y la visión lesa sein, dass er das am Begin bestätigt. Ein oder zweimal. Aber er wird das nicht dein ganzes Leben jeden Tag bestätigen, tut das. Sondern, er hat die Vision gegeben, die Berufung gegeben, es ist Zeit zu gehen in die Vision. Amen. Entonces Dios no te lo va confirmar día a día lo mismo que ya ha dicho, sino que marcha en esa dirección. Discipulado según el ejemplo de Cristo. Cristo es el único ejemplo para seguir, el único digno de seguir. Todos nosotros somos hermanos, todos nosotros somos igual valorado ante Dios. Amen. Así que amados hermanos, Dios me lo bendiga grandemente en este tiempo. pregúntale a Dios si no sabes tu tu visión, tu llamado que Dios te da y te lo confirma. Si no sabes el lugar donde servir, Dios te lo va a dirigir donde hay necesidad. Amén. así que amados hermanos, Señor me lo bendiga grandemente, voy a orar para ustedes que Dios confirma el llamado en el nombre de Jesús, que confirma la visión en tu vida, que quiero también orar para activar todos los tonos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre Santo sopla en este día, sopla Espíritu Santo en este día que activas los tonos de tu precioso Espíritu Santo. Estoy orando que se activan cada uno que vea este video que está aquí, que Dios reactiva con fuerza y con poder sus tonos del Espíritu para sus obras, para su iglesia, para su reino en el nombre que es sobre todo el nombre en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, gracias por oírme, que el Señor me lo bendiga grandemente en este día. Me despido por hoy en el nombre de Jesús. Amén.